¿Qué es la carne quemándose? ¿Qué es la carne quemándose? Un amor que ya no existe. Un amor que me ha arrebatado el príncipe del infierno. ¡Malemultia! Hice un trato. Sellé mi destino por el amor de mi mujer. Obligado por todo lo maligno a audirle a los miserables compañeros de desgracias. ¿Pero qué? ¿Qué demonios es eso? ¡Malemultia! 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 Gracias por ver el video.